Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y estad atentos porque el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial. Como os he dicho, el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial. Como sabéis, estamos pasando por un momento bastante complicado y el otro día los chicos de CV19 Moratalaz se pusieron en contacto conmigo para echarles un cable a la hora de publicitar lo que estaban haciendo. Son una asociación que han donado sus impresoras 3D para hacer pantallas y protectores para nuestros sanitarios, para bomberos y para policías. En definitiva, para la gente que está trabajando en primera línea. Me gustó mucho la idea, ya sabéis que yo nunca os he pedido nada, pero esta vez es una ocasión especial y tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Os voy a dejar abajo en comentarios el enlace. Podéis comprar el rollo de plástico para la impresora y directamente este rollo lo recibirán ellos. Aparte yo voy a donar todo lo que saque de estos últimos vídeos para comprar también rollos de plástico. Porque creo que la función que están haciendo estas personas ayudándonos y trabajando por nosotros es digna de admirar y es el momento de ayudar y poner nuestro granito de arena. Así que dad caña al vídeo, comentad lo que queráis y sobre todo si tenéis la ocasión y podéis, entrad en el enlace y colaborad con lo que podáis. Aparte yo, en este vídeo, para darle un poquito más de caña, voy a sortear dos camisetas con el logo nuevo entre todos los que comentéis. Así que dadle caña y a ver si podemos obtener muchas visualizaciones y colaborar con esta gente que se lo merece. Por supuesto, quería dar las gracias a todos los que están luchando contra el virus. Seguro que entre todos pronto podremos vencerlo y volver a recuperar nuestra vida normal. Dar las gracias también a Jerai por ponerse en contacto conmigo y sobre todo dar las gracias a todos estos héroes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto, como sé que tenéis muchas ganas de moto, sois muchos los que me preguntáis por la Usbarna. Por ejemplo, por qué no he elegido 300 en lugar de 2,5, por qué me he decidido por Usbarna. Y solo os pido un poquito de paciencia porque todo esto os lo comentaré en el vídeo de la prueba, en cuanto podamos grabarlo. Así que espero que os guste el vídeo, dadle caña a las visualizaciones y a los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que todos estéis bien, cuidaros mucho y un abrazo a todos. Una vez dicho esto, no os penséis que os voy a dejar sin vuestra dosis de moto. Vais a ver las mejores imágenes de la carrera de Splugues de Francoli que corrimos el 19 de enero, si no recuerdo mal. Como veréis, estaba el terreno complicadísimo, había llovido un montón y aunque estuvimos a punto de no salir, gracias a mi amigo no soy pro, al final salimos. Hizo al valor la salida, tipo Le Mans, la primera vuelta pasó en muy buena posición y luego ya fuimos rodando los dos. La verdad que cada vez la pista estaba mejor y al final nos lo pasamos muy bien. Hicimos novenos, dad las gracias desde aquí a los chicos que me ayudasteis en la zona extrema y sobre todo a Motoclub Francoli por toda la organización de la carrera. Sin duda el año que viene volveremos, así que espero que os gusten las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Se amó la mano! ¡Ayuda a rayarme! ¡Ara arriba! ¡Gracias! ¿Te apagas para atrás? ¡Si, si! ¡Ah, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!